Han superado las metas en recaudación de impuesto predial, señaló la tesorera municipal Noemí Tum. Con los descuentos del 100% de recargos que vence hasta en el mes de septiembre, los dueños de propiedades se están aprovechando para ponerse al corriente. La ciudadanía debe acercarse para que sepan cuál es su situación y se pongan al día. Pues mira, todavía es hasta septiembre, hemos tenido acercamiento de varios ciudadanos que se han acercado para regularizarse, para ver su situación, ¿no? Y aprovechar estos descuentos. Sí hemos tenido bastante demanda en esto, en el área de predial. Del predial se han acercado bastantes personas y realmente están aprovechando el descuento de recargos. Están aprovechando esta parte de los descuentos. Pero la verdad estamos muy contentos porque la ciudadanía está respondiendo, ¿no? El día de esta semana ya concluimos el segundo trimestre y este de acuerdo a los porcentajes tenemos recaudables 70% de lo que estimamos en la ley de ingresos. Entonces estamos muy contentos con la confianza que nos ha dado la ciudad. Están pasando las metas, ¿no? Estamos pasando las metas, así es. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.